El Super Nintendo, las máquinas de mejor calidad que jamás volverán a existir. Constaban de una boba, que no tenían tantos circuitos, porque no manejaban motores, entonces no necesitaban un circuito que manejara motores. El casete, inmortal. Cosa que un CD, porque se raya, porque el imán pasa y todo ese magnetismo borra la información como en un disco duro, nunca va a ser de tan buena calidad. Lo que más se ve en este taller de la Clinical Play son modelos como Playstation 3 Pad, que son los grandes, Xbox 360 de los Xenon, Cepil, Falcon y Jasper, por daños muy particulares y muy comunes como son el recalentamiento. Este tipo de daños tienen reparación y tienen trabajos preventivos, los cuales realizamos. Nosotros aquí trabajamos exclusivamente la parte electrónica de las consolas, los circuitos, todo lo que es la boba, todo lo que es la unidad lectora, que es la que se encarga de hacer. Básicamente esta es la tarjeta madre de una Xbox 360. En esta podemos encontrar lo que es el procesador gráfico, la GPU y la CPU. Lo que se realiza con el trabajo de la Rivolin es extraer completamente el integrado para volverlo a soldar, porque la causa del daño principal de estas consolas es el exceso de temperatura que genera. Podemos hablar de unos 60 a 70 grados centígrados. Entonces, nace después de un Super Nintendo, llegamos por ejemplo, en lo que es el Nintendo, al Wii. Aparece la Microsoft, con lo que es el Play 3 ahorita y el Xbox 360 ahorita también. Y vamos a jugar con cascos, como en las películas. Vamos a ponernos guantes y ahorita lo vemos con el Moo en el Play 3. Y el Wii de por sí ya viene con los controlcitos, ¿ves? Con la raqueta y contra el televisor. Porque ya de pronto en la calle no encontramos eso. Entonces, vamos a encontrar un videojuego que nos va a ofrecer toda una experiencia. Y va a tener un precio, pero ¿qué importa? Porque vamos a tener algo a cambio que esperamos, adrenalina como vida, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias!